Yo sé que en esta vuelta superamos los niveles de la música. Y de tapo y de tapo y de tapo y de tapo. Pila de cuero. De tapo y 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 de tapo. Pila de dinero. Uno la destapa y después se desacata. Le da dos patas y no se rebata. Ella baja pa' mi casa y le pregunto qué te pasa. Y ella me responde que ella lo que quiere es masa. Tú sabes que conmigo ella se pasa, contigo ella se traza. Yo quiero saber qué es lo que te pasa. Yo le estaba dando cuando estaba en la terraza y te quería colar. Ahora quieres romper to' la taza. Qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa. Qué es lo que te quiero, sabe qué es lo que te pasa. Yo le estaba dando cuando estaba en la terraza. Yo la destapé, ella es una mala. Ya le di con to' a Kuna Matata. Dice Montana, terror, yo le doy la cama. Ella una bella aquí, la rompo en la hamaca. Ella se me trepa y se me sube, se me trepa y se me sube, se me trepa y se me sube. Cuando le rompo la quenepa. Se me trepa y se me sube, se me trepa y se me sube, se me trepa y se me sube. Cuando le rompo la quenepa. Tú no la destapas, yo sí la destapo. Tú no la destapas, yo sí la destapo. Tú no la destapas, yo sí la destapo. Tu no eres tapa, Josila de Tapo Tu no eres tapa, Josila de Tapo Josila de Tapo De Tapo y de Tapo y de Tapo Pila de Cuero De Tapo y de Tapo y de Tapo Pila de Dinero Smoke Marley No sabe yo OG Dinero Swift Bundy Amo with Love No sabe you No sabe you No sabe you No sabe you